12 años después de su estreno en Londres, hoy llega a Madrid el musical Billy Elliot, con un presupuesto de 5 millones de euros y más de 180 personas implicadas. Una ambiciosa producción que cuenta con 6 bailarines infantiles en el papel de protagonista y uno de ellos se llama Pablo Bravo y es de Burgos. Con Billy Elliot bailando les dejamos. Adiós. Fue seleccionado de entre 250 niños, tiene 15 años, es burgalés y ha nacido para bailar. Él es Pablo Bravo o mejor dicho uno de los 6 Billy Elliot que ves al escenario. Lo que más me gusta del personaje de Billy Elliot es que tiene un carácter diferente al mío, entonces al estar interpretándolo puedo soltarme y hacer cosas que yo no haría por mi personalidad. Representa la superación y el esfuerzo que tiene con él mismo, sobre todo que está luchando con todo el pueblo por cumplir su sueño y al final lo consigue. Porque Billy Elliot es más que un musical, más que un decorado casi cinematográfico, un presupuesto millonario y un elenco de lujo. Es una oda a la personalidad indomable de un joven que lucha por aquello que ama en tiempos convulsos. La emoción, la pasión, el querer hacer y que nadie te diga que no puedes hacerlo o que no debes hacerlo, es un canto a la libertad, al fin y al cabo, lo que se cuenta en este escenario. Un escenario al que Billy Elliot ha llegado pisando fuerte. ¿Qué pasa? Pues que me has dado. Uy, perdona. No todos los hombres que bailan son maricas. Pues claro que sí. Pero es que no sé qué tengo que hacer. Vamos, vamos. Ay, Susan, hija, pareces un zombi. Gracias. Señorita, por favor. Barra de suelo. ¿Pero qué barra? ¿Y él? ¿No hace un segundo? Agradecemos que sigáis haciendo el gilipollas y sé que así podemos...